Cometí mi primer asesinato el día que salí del vientre de mi madre. Siempre me han dicho Sideways. En este laberinto de violencia. 50 dólares por 8 horas de trabajo. La buena voluntad. No quiero problemas, George. Podría ser la trampa final para Sideways. ¿Qué rayos crees que haces? Y ahora están detrás de mí. Por Dios, puedes escuchar. Crónicas de un tiroteo. Sideways. Estreno martes 11 de agosto. 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¿Qué rayos crees que haces?